¿Qué tal? Por parte de Corporación Tectronic vamos a presentarles la nueva Vixolon SRP352. Es una impresora ya muy conocida en el mercado, en otras versiones, por sus características. Estamos hablando de características de 200mm por segundo, bastante rigidez, fácil acceso también a lo que vienen siendo sus consumibles para su carga, durabilidad extrema con su corte automático de papel y vamos a ver aquí una prueba de la velocidad de lo que menciona la impresión en tecnología térmica. Rápidamente corta e imprime.